Anuncié que dejaría de trabajar en la convención y comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerma en el Congreso. Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que el de todos los vecinos de Chile. El día de hoy, en la madrugada, hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Bade, quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana. Desde las atribuciones que tenemos en la convención constitucional, no podemos impedir su retorno, eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos mecanismos, no tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el por el Congreso las distintas modificaciones. Como mesa condenamos profundamente el actuar del convencional aludido y además consideramos que en este momento, por cierto, que no nos favorece y queremos ratificar y recordar que la posibilidad de renuncia de este convencional a su cargo no depende de esta convención constitucional. Existe en este momento un proyecto de ley que comenzó su tramitación en el Senado y está suspendido y nos está discutiendo en este momento. Aprovechamos esta instancia para hacer un llamado directo y enfático al Senado. Por favor, tramiten el proyecto de ley que habilita la posibilidad de renuncia del convencional, porque esta situación nos perjudica como convención y nos desvía de lo importante, porque lo importante es discutir las propuestas de normas que nos permitirán tener una constitución para Chile. Detrás de un descubrimiento, hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales, hay que leerlas.